Everyone, everyone is greeted Everyone, everyone, señores Madre mía, madre mía Esto va a ser terrorífico Si eso igual levanto el embrague Una idea increíble Consejo del día, señores En la salida levanta el embrague Cuando se ponga en verde, para salir Si muero al menos espero verlo O sea, que no sea de repente un golpe lateral sin ver absolutamente nada Espero al menos verlo Lo pido eso Uy, Dios mío Creo que detrás levanta el pie, gracias He perdido ya tres puestos, señores Y no se ha matado a nadie Tres puestos perdidos Espero no ver cosas blancas aquí Partículas blancas ¿Qué es ir? Uy, uy, cuidado Delante hay uno que estaba yendo lento Aquí hay que levantar Ey, 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 ey Exactamente Pero si mandela amarilla habrá sido algún Claro, aquí un por cuatro Normalmente poder romper coches es fácil, pero bueno No entiendo esta limpieza, la verdad Yo no pago para esto Vale, he perdido dos puestos, porque he recuperado uno de los tres perdidos Exactamente Exactamente, estoy así ahora mismo Pero a ver, que F4 es en Virginia Con este nivel y que la gente no se estampa entre ellas Decía que si no me he matado iba a ganar My rating o top 10 No, así no, así no Que la primera, de verdad La primera vuelta, ningún accidente Me parece que es una falta de respeto, sinceramente Viene Graham Carroll A menos mantengo de mirar los rebufos Aunque ya hay un corte enorme ahí Pero bueno, yo voy a confiar en que la F4 haga su trabajo Pero Graham, tenemos una recta aquí de tres kilómetros Si te tiras en la primera, vale Pero en la segunda, para que los dos hagamos mal Pues hombre, no sé Es un poco Un poco innecesario Hacerlo en la segunda Y desde esa distancia, claro No me lo podía ni imaginar Uy, me he dado delante Levanta al señor este Estamos perdiendo demasiado aquí Uy, cuidado, joder Madre mía Entiendo que tenía el coche de delante muy cerca Pero no pensaba que estuviera tan cerca Si me dejas hueco, te hago lo que me pidas Graham, por favor, ya lo siento Lo siento, Graham Vale Te pongo un sorry, Graham Y mira, te voy a dejar Mira, ya que me ha evitado Ya que me ha evitado Porque he entrado ahí, vamos Haciendo un Un dorifto espectacular Y se había matado Creo que había tres en la hierba, ¿no? Daría yo Pues una pena, ¿eh? Una pena, pero bueno Seguimos vivos No daba un duro a estas alturas Mira, detrás solo queda ya Danilo Danilo Jacobs No es uno de los míticos de Air Racing De España No Es que Graham, te tiras de los sitios más absurdos del mundo He salido muy bien He salido muy bien Es que es eso Es que no tiene sentido Ahí, no, no, no No sé No tiene sentido O no, Run Que sepa que no es mi culpa Eh, no, Run, perdón Ah, tiene rebufo Acáma, acáma, acáma Déjale, déjale, déjale Haga ese bobo ahí Claro, pero que no se nos vaya A ver si salgo cerca de la Última Vale, eh Allá vamos El tema es que me voy a ligar ahí por fuera, ¿no? Voy a esperar un poco A ver si puedo No, no esperes Porque también tiene rebufo A ver si Con suerte Lo clavo Voy a hacer que no voy a tirar Pero sí No creo que vaya a levantar, ¿no? Bueno, si levantas Sería ideal para los dos ¡Oh! ¡Viva Run! ¡Viva Israel! ¡Joder! Sí, señor Sí, señor Así me gusta Tipo listo Y alguno pensará Listo no eres tú Por haber tirado Pues bueno, oye Pero la primera curva Eso sí Delante Delante está súper tranquila la cosa Yo pensaba que iba a haber ahí vuelos Por todos los sitios Vale, seremos capaces de pegarnos a Ahí va, Graham Merecito más absurdo del mundo Ahí va, Graham Merecito más absurdo del mundo ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Ay, 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 Dios mío! ¡Y se va! ¡Oh, no, no! Lo ha pasado bien Pero de nuevo buscando ¡Uy! Vale Claro, a ver Graham va a ser súper rápido Pero delante, ¿eh? Es que delante no están tampoco Lo suyo es dejar tirar a Graham ahora Es cierto Es verdad Tendría sentido Pero claro, detrás Todo lo que estamos aquí Tendría mucho sentido No creo que este me lo ponga tan fácil Como 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 el señor Run, ¿eh? Ahora para adelantar He hecho el Varia por el de delante, creo Ha leído bien ¡Push! Claro, es el tema Yo voy a intentar En fin Venga, va Seguimos Delante van a pasar cosas Pero ya hemos visto a este señor ¡Ay, Dios mío! ¿Qué acabas de hacer, hijo mío? ¿Qué acabas de hacer, hijo mío? ¿Qué acabas de hacer, hijo mío? Por Dios No tiene el rebufo donde Graham Pero claro, detrás Donde están Run y Danilo Yendo tranquilos Por lo que veo Lo que no quiero es regalar A Graham Que se vaya fácil Aquí solo se va a ir Por fallos, ¿eh? Aquí Somos todos de suficiente nivel Como para que si no hay fallos No se vaya ni Cristo Fallos o peleas Vamos Salió increíblemente bien ahora yo Pero delante Me está sorprendiendo Que no está viendo Yo pensaba que iba a ser un desastre No, no, no Tristemente para nosotros ahora Tristemente para nosotros No me la he jugado mucho He visto si él iba a ceder No ha cedido Pues oye Disfrútalo Enjoy Ha vuelto a salir mal Ha vuelto a salir clarísimamente mal Claro, Graham no se va Lo he dicho Con estas rectas de 80.000 kilómetros Aquí no puedo hacer nada No voy ni a intentarlo Cambiado de líder Pero parece que light No me haces una curva Bien Estamos Es el grupo del P10 No es cierto Pero claro Con Graham va a ser poco ¡Ustia, tú! ¡Ustia, tú! Qué susto le he dado De nuevo Graham Lejos De delante nada ¿Están rodando? O sea, ¿en serio están Sin pelear, sin perder? Sí, sí Están a 10 segundos ya Va, ¿en serio, Graham? ¿En serio? ¿Te crees que te vas a ir Haciendo esa Esa mamarrachada? Cuidado detrás ahora Que la recta O ataco Me ataca, ¿no? ¡Ven tu bus! ¡Dice la madre que te parió! ¡Vete a Rusia! ¡Vete a Rusia! ¡Tenéis predicción! ¿Vas a atacar a Graham Que ha salido como el trasero ¿O no? Se va a cerrar Exactamente Increíblemente Están vivos Y yo acabo de perder Es increíble Que les pueda salir bien Esto ¡Quita la derecha, por favor! Te lo pido ¡Mesa la derecha, por favor! ¿En serio? ¿Con esa mierda? Les puede salir bien Es desacojonante Tengo que hacer bien esto Como sea Ahora, eso es perfecto Vale, eso es perfecto Pero, joder Salga a los dos vivos Que encima casi se vayan Vamos esto bien Y llegamos a la recta Tranquilos Buenísima Buenísima Pero claro Estamos aquí Sufriendo Pero eso lo que me parece increíble Es que delante nada Delante nada Ahora está ¡Un tiro! ¡Uy! Muy al límite A ver Yo creo que tarde o temprano Delante va a haber fantasía Quiero creer Vale, ya no quiere adelantarle ahora A este señor Vale, le está demostrando A Graham Que no le quiere atacar ahora Así que lo suyo es que Ponga en su sitio Venga, haz esta curva bien Por Dios Que si no se nos va Está a 07 Está a 07 Está a 07 Que es rebufo de milagro A ver Te lo dejo fácil En serio En serio En serio En serio ¡Ponga en su sitio! ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Estefan ¿Qué haces? Me pongo ahí para evidentemente enseñar Que no voy a hacer nada Y que pueda seguir al primero Y se pueda hacer esa gilipollez Venga, ahí seguimos De milagro Pero, joder Ya veis que incluso Sacando ese 07 Haciéndolo mal Lo está haciendo como el culo Aún así no se va del todo Pero este paso al final Mira, detrás no sé qué han hecho Algún fallo igual Ha hecho run Uy, cuidado Ahora sí justo me da rebufo Graham cuando Claro, tema es que me da miedo Que haga otra S Y me reviente Este ahora Esta puede ser la mía Para adelantarle Mi graja me está dando rebufo a mí Vale ¿Lo ves? No debería cambiar nada Es cierto Pero bueno Pero lo veía tan justo Que... Vamos a ver Que mirad Qué distancia está Por eso lo digo Al final eso El rebufo Hace que Si no hace Siete fallos seguidos Le dé para aguantar Pero parece que más justo De lo que debería Vale Graham Todo a lo tuyo Todo a lo tuyo Ahora los otros dos Se han liado ahí Están a 08 Están justos Tira Graham ahora Igual nos vamos Los dos ¿Cómo está tirando la madre que lo parió? ¿Cómo está tirando ahora? Mira detrás, eh 06, eh Por eso lo digo Está tirando como un bestia Pero claro Mientras salga a 06 Hombre Mientras salga a 06 De la... De la curva del árbol Ya está No necesita más Mira, ahora está a 07 Yo me voy a acercar más Va a estar más lejos Oye Como le dé por fallar la curva del árbol Cuidado, eh Hay que estar muy cerca Para ver si Le da por perder el bufo ¡Ahhh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Quería estar lo más cerca posible A 06 Nada Nada, nada, nada Nada, pero bueno Es un aviso ya Es un aviso Venga, ponte a tu sitio Graham Deja de hacer ahí Más lecitos, hombre ¡Sí! La hierbita Ahí que hemos rozado El 8 07 detrás, eh Venga, vamos, vamos, vamos No sé si decirle Don't worry about me, Graham Don't worry about me I'm not attacking Don't worry Delante está habiendo cambios de posición Pero no hay muertes ¡Uy, Graham! Era el momento Estaba a 08 No Delante están adelantándose O blinqueos O no sé qué ¡Ahhh! Teníamos ahí casi ya Bueno, 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 bueno ¿Qué hago hacer yo? Chapuza Bata chapuz No, delante sea lo que sea No parece Que haya sido tan grave 06 A pesar de lo más que lo hemos hecho los dos En este primer sector 06 Y ahora en esta zona Evidentemente va a hacer Recortamiento O recortación La siguiente es la penúltima La siguiente es la última O la penúltima No estoy seguro Siguen ahí cambiando Yo creo que pasa algún blinqueo No es normal que cambien tanto de posición Y que no pase nada Está ahí 05 Nada Nada No nos hemos ido Bueno, va a ver si le Si le mareo así un poco La siguiente va a ser Sí, va a ser la última La siguiente La siguiente va a ser la última A ver, delante Si hay algún regalo Larguísimo los dos Los dos La vuelta ha sido muy mala De los dos 05 Master Kacras Dos últimas vueltas No lo ha hecho bien Nosotros no Vale Pues White No es White No, no, no es White No es Walter White Quedan dos Quedan dos Los primeros a 11 segundos Ya estamos rodando igual que ellos O más rápidos Gracias a Graham Pero claro Cambiando de posición Pero nada, eh Largo de nuevo Graham Aunque ha estado mejor que antes Buah, ahora en esta recta Igual nos Claro Tengo que defender en la recta O atacarle Cuidado Ah, bien, bien, bien Uh, delante ha habido Ha habido, ha habido, ha habido El tema es ¿Es suficiente para ganar algún puesto gratis? Pues no Como que hay alguien muy roto Que puede ser el caso Puede ser perfectamente el caso Ha habido tres ahí Haciendo fantasía Sí, uno fuera Uno fuera Lo siento por ahí de Luis Ingrata Sé que es Ingrato por mi 0-9 0-9 Ha fallado Estefan Vale Puesto gratis Y se ha quedado Estefan Vale Combo Igual Puede haber alguno más roto, eh Es que no era normal esto No era normal que Que fuera tan limpio Por lo fácil que es estar siempre encima de los demás Haciendo cosas raras Es que no estamos entendiendo muy bien Es cierto, pero No es lo habitual Vale Bueno Te dejo bien claro Que ahora no voy a atacarte Bueno, voy a dejármelo esto Para la última vuelta, evidentemente Es la siguiente Y no, delante parece que no hay ninguno más roto Del accidente Que ha sido Creo que había tres involucrados Tiene pinta de que no, eh ¿Eso es delante o detrás? Queda el Si el tercero, cuarto y quinto no vemos Igual ha habido otro más ahí, eh Igual José Alberto estaba delante Bueno, deja de mirar eso Y mira a la pista ahora Que tienes que seguir en la última vuelta A ver Si estamos P10 o P9 ahora P10 Muy bien P10 Ha sido un puesto realmente solo Y si los de delante nada, eh Igual hay alguno tocado Pero no hay ninguno muerto Pues nada A estar cerca en la curva del árbol Un árbol, perdón Ay, cuidado Que la está tirando muy bestia Además que por mucho que tire Llega a esta zona Vale, ahora sí que no tengo que hacer el bobo Tengo que seguir Sus S Para estar lo más cerca posible Aunque bueno Las S aquí Las dicta el circuito En hacer el loco La frenada, eso sí Mira, que P10 gana a Retin Lo que había dicho Justo Minuto stop Minuto stop Minuto stop Minuto stop Right side Still there, hold your line Still there Bueno, he ganado a Graham, Carlos En una pelea 1-1 Bueno, oye No lo puedo decir todos los días esto No lo puedo decir todos los días Es que, pero sabía perfectamente Que iba a hacer lo de cada separado en la curva del árbol Pero estaba convencido, no le ha servido de nada No le ha servido de nada Pero estaba convencido de que iba a hacerlo Lo cual, con un monoplaza me parece demasiado peligroso Con un MX-5 todavía Pero con un monoplaza Bueno, oye Pues oye, más no podía Yo pensaba, de verdad, yo pensaba que con una carrera tan buena como he hecho Iba a acabar P5 Pero no, es que delante ha sido tristemente limpio esto Aquí Creo que había tres involucrados Ha sido en esta curva A ver... ¡Ay! Madre mía, ha perdido referencia Va, adiós Bueno, solo dos Y solo este, realmente El que era liado ha sido el que ha acabado mal ¿Estaba fuera con eso? Ha roto... Parece que ha roto algo Pensaba que había sido más Pero no Bueno, última vuelta Lo he hecho perfecto aquí Y aquí se ha quedado demasiado parado Lo he visto bien No he caído en la trampa, evidentemente Tranquilo Realísimo Acelerado Pero lógicamente no ha sido suficiente Luego, oye ¿Qué ha hecho esto de moverse a la izquierda cuando estaba ahí? No sé, chico No sé qué pretendes ganar con esto Porque haciendo esta gilipollez hay dos opciones Que no pase nada Y que te adelante el que está a la izquierda O que pase algo y estéis los dos fuera No sé exactamente cuál es el objetivo Aparte de intentar acojonar Pero aquí Yo he dicho, mira, no me voy a milanar Voy a frenar tardísimo Y voy a confiar en que me deje espacio Y me ha dejado espacio Me ha dejado espacio Así que, oye Bien, bien, bien Let's go